Hola amigos de youtube les habla tigrechizeta y les trago un nuevo video y tal como les había prometido vendría otro video explicando sobre lo que ha sucedido sobre lo que va a suceder y bueno que mejor persona que yo para explicarle todo lo que sucede en estos momentos y darle la información que ustedes ameritan y resolver sus dudas van a estar viendo al fondo o sea realmente el video es con la finalidad de decirles sobre las diversas cuestiones pero van a estar viendo de fondo un clan wars contra extreme player y el clan de blacklist que realmente pasan a segundo plano no es la finalidad del video pero para que no se aburran muy bien le comienzo lo de la venta de mi cuenta que es lo principal que no han preguntado realmente como ya les había dicho el día 6 de julio es la final nacional el clasificatorio de venezuela para ir a perú al torneo latinoamericano acceso a 2014 y conseguí la cuenta de mi amigo pistolero nivel 61 con maestro de armas muy similar a la mía de personaje masculino que es la que voy a utilizar de esa forma adelante la venta de la mía para así aprovechar el cash que tiene y poder ganarle un poco más porque la estoy vendiendo pues sencillo porque el día 6 de julio será la última vez y yo juego prasón 7 de forma online o al menos es lo que se tenía previsto a nivel de clanes ya lo que sean entrenamientos y no va bien y que quedamos campeones vendrán entrenamiento para ir a para prepararnos para el exceso pero ya eso aparta totalmente de lo que pueda ser un clan war de epic 4 contra cualquier clan o una sala free totalmente distinto así que se podría decir que ya hoy por hoy estoy retirado del juego hasta cierto punto realmente me estoy jugando aún estoy entrenando pero por el torneo única y exclusivamente nada de clan wars nada de clanes nada de free nada de versus absolutamente nada de eso y bueno eso era lo que quería dejar bien claro la siguiente pregunta que me han hecho que ha sucedido con epic 4 ya la mayoría de los integrantes de epic 4 tenemos una edad mayor de 18 años o al menos así un gran porcentaje del mismo y hemos adquirido diversas responsabilidades y en mi caso se me presentó hace poco un problema personal que debo resolver y pues eso ha ocasionado que hay eso en gran parte de la 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 causa de que yo haya decidido vender mi cuenta realmente se me presentó una circunstancia y tengo que ganar más tiempo para otras cosas de todas formas es que iba a suceder tarde o temprano ya que al fin y al cabo sin importar el nivel de competitividad que uno entre es un juego y al ser un juego está el sujeto a dejarlo en cualquier momento por la circunstancia que se presenten o simplemente por buscar un cambio pero bueno esto me adelanto todo esta circunstancia que me sucedió y entonces por eso lo estoy dejando desde antes el clan epic 4 decidió cerrarse esta decisión la tomó chamana con junto a galvez que son de los principales estas peor clans y bueno lo decidieron así porque ya la mayoría de sus líderes no tienen tiempo para jugar algunos ni siquiera tenían cash otros que si tenían se conectaban muy poco entonces no hay en quien se encargaran del clan yo también eso lo decidieron horas después de que yo también decidiera retirarme del juego entonces ya epic 4 no va a volver epic 4 ya se hizo lo que se tenía que hacer con el clan se logró lo que se tiene que lograr a mi parecer considero que fuimos el mejor clan del juego por mucho tiempo por más agrandado o arrogante que sea honesto creo que los objetivos se cumplieron creo que se demostró lo que había que demostrarle a las personas que querían que se les demostrara y bueno ya todo tiene su ciclo y como dice la canción todo tiene su final nada dura para siempre y ya los últimos días se estaba jugando solo sin ganas o realmente se jugaba más que por nada por compromiso con las personas que si querían jugar y bueno eso me parece que si ha sido la mejor decisión que se ha podido tomar sé que yo al retirarme ya no tendría nada que opinar ahí pero creo que es lo mejor que se ha hecho muy bien que sucederá con el canal de youtube esa es otra gran pregunta que me han hecho yo seguiré subiendo vídeos a youtube de los que tengo grabados tengo varios clan wars de lo que suceda en el latinoamericano si nos va bien seguiré subiendo vídeos muy seguidos de los entrenamientos y toda esa cuestión y pues ya así quedamos eliminado hasta ahí se podría decir que llegó tigre hz en el operación 7 sé que me han dicho que no me retiren pero como dije antes no es una cuestión que yo pueda decidir es una circunstancia que se dio y al darse ya no hay nada que yo pueda hacer pero en fin y bueno para concluir quiero decirles que les agradezco el apoyo que me han dado durante ya casi tres años de juego realmente jamás pensé que mi canal de youtube tuviera el éxito que ha tenido y realmente eso se lo debo única y exclusivamente a ustedes las personas que ven mis vídeos y me han seguido en las buenas y en las malas también quería comentarles o mejor dicho aclararles que realmente yo no me retiro de operación 7 del todo quiero hacer hincapié en esto ya que muchas personas piensan que hasta aquí llegué y no el torneo latinoamericano ahorita es muy importante para mí para mi equipo inmanencia de venezuela y bueno ya después de ahí con el favor de dios que ganemos el torneo nacional podamos ir a perú y dar ese siguiente paso no lograr hacer un buen papel allá y bueno esto sería todo lo que tengo para decirles al menos por hoy como les dije van a venir próximos vídeos unos clan wars que tengo por ahí muy buenos que no subí algunos versos guardados que realmente ya los voy a subir porque si no no los iré a subir nunca las actualidades sobre cómo nos desempeñemos en el torneo y sobre los logros que se hagan y por último hay un último montaje que creo que se va a hacer el último vídeo de mi canal independientemente de lo que pase en el torneo no vaya bien o no vaya mal que es uno que está haciendo mi amigo foster y pues ese va a ser el vídeo que va a cerrar todo no todo el ciclo mío en operación 7 al menos por ahora enseguida que se venda mi cuenta nivel 61 que creo que va a ser muy pronto ya que muchas personas interesadas les estaré informando también en un vídeo no me ha sido fácil hacer esto y explicarle la situación actual mía y del clan pero me siento responsable y con la necesidad de hacerlo la verdad les cogí bastante cariño a todos ustedes a cada comentario tanto positivo como negativo pero bueno cosas que pasan cosas que suceden y a todos en algún momento al fin y al cabo nos toca dejar esto por ahora no lo haré por lo que les comenté el compromiso con el equipo pero ya está llegando ese día y bueno sin más nada que decir saludos tigre hz nos vemos en el juego y esperen los próximos vídeos que van a ser muy importantes y reveladores sobre lo que ha sido el big four y sobre lo que será de nosotros está representando venezuela con el favor de ellos peteja peteja vamos adrión